El Chisme No Like 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 Las cosas que tienen que escuchar en la televisión mexicana Aquí se les presentó, comadre, la lancha que tiene, que nada que un viaje, nada de eso Y es más, les digo una cosa, más grande están nuestras hermosas trajineras de Xochimilco En comparación con el bote que tiene este señor Así que, bueno, pues vamos empezando porque ¿qué creen, comadres? Pues resulta que este domingo van a ser los Oscars Fíjate que yo estoy un poco triste porque no veo ningún latino figurando en los roles que últimamente nos tenían acostumbrados como directores o como nominaciones a actores de reparto o actores principales Y este año los latinos parece que estamos brillando por nuestra ausencia Vamos a presentarles el siguiente informe Adelante Claudia Amigos, soy Claudia Coster y estoy aquí en Union Station Donde se van a celebrar los premios más importantes de la industria del cine Los Oscars Y en exclusiva te tenemos todos los detalles de lo que está pasando Ya hace dos años tuve la suerte de estar de invitada a un evento especial para la prensa Donde muestran todo lo que les ofrecen a las celebridades en el día de los Oscars ¿Qué es el menú especial para la prensa? Bueno, ya sabes, hay muchas selecciones Como pueden ver en frente, esto es en realidad vegetariano y vegano También hay carrot, torta, con son chocs También hay arroz, coli-flora, con golden raisins La pasta, en frente, es vegetariana También hay tostada, avocados, que es vegetariana También hay persimmon con burrata Pero, ya sabes, siempre intentamos hacer algo muy unico para todos Y estamos aquí con el Chef Camel Él es el Chef especial que ha estado por seis años aquí en los Oscars Y nos va a mostrar un poquito de todo lo que hay de los especiales De lo que las celebridades les gusta ya que tiene bastante tiempo viniendo aquí Hola Chef Camel, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias Entonces, quiero mostrarme algo especial con las celebridades Ok, bueno, hoy voy a mostrarles el Champagne Cholet El Champagne Cholet es un nuevo lollipop Un nuevo item que estamos haciendo con el Champagne Muy bien ¿Qué es este pequeño Oscar que quiero? El Oscar Lollipop, cada año, cambiamos el sabor Dentro de la Lollipop Este año es un chocolate blanco, blanco y ganache Y vamos a... Todos los invitados van a recibir una bolsa Todos los invitados van a recibir una bolsa Todos los invitados van a recibir esta Ida también Sí Esto es para mí Y así nos despedimos, pero les mantendremos informados De todo lo que está pasando aquí en la Semana de los Oscars Bueno Como vieron ustedes, caviar y todo esto es en una de las fiestas Porque hay que acordarnos que también los actores hacen sus propias fiestas privadas Las mansiones Exactamente, esta es una de las fiestas que se organiza Que esta en este caso es la de los Oscars Pero vamos a recordar por qué los actores y siempre es un glamour que te inviten Aunque no llegues a estar nominado Porque los regalos son impresionantes Fíjense que les dan una bolsita con regalos que ha tenido, por ejemplo, la del año pasado Un valor de doscientos noventa y tantos mil dólares O sea, estamos hablando que esas bolsitas contienen contenido hasta trescientos mil dólares Y pues esto es muy padre que te lo den Viajes, spas, socios, entrenadores físicos, te regalan de todo Mira, aquí hay cuatro noches en el Golden Spa Y luego también hay una estancia de tres noches en Suecia En el Faro Peter Noster También a una de las cosas que yo encontré Aquí están dando diez sesiones de tratamiento personal Con Alex, que es un entrenador muy famoso Y también así entre las cosas así más comunes que encontré Hace cuenta una botella de whisky, una botella de edición limitada de Trust Me Vodka También una botella de tequila, un lote de miel, una botella de agua hidrogenada Encontré que también, mira, aquí le están dando una lipoescultura, comadre Yo creo que yo sí iría nada más por esta Y luego tratamientos faciales, aceites para el cabello Un exfoliante facial, o sea, con cosas bien comunes También un exfoliante corporal Y chicas muegan los cacahuates Sí, hace cuenta que exactamente Mira, aquí hay un par de calcetines Javier de London Socks Una sudadera Y ropa cómoda para estar en casa Zapatillas No les estoy diciendo las marcas Pero no veo así marcas así como Prada, Fendi y eso No he visto hasta el momento nada Y mira esto que chistoso que les dan también Un martillo de emergencia de PETA Esto para qué es este martillo Para cuando vean un animalito en un carro Vayan y lo saquen Le rompan a la persona el vidrio Y un cargador inalámbrico Así dice, mira Qué bueno O sea, que son puras cosas así como que Cosas glamurosas Pero a la vez cosas así como muy normales y cotidianas ¿No te parece? Buenísimo Bueno, y las películas Espérame, espérame ¿No te parecen? Lo del martillo de PETA me pareció Está buenísimo Me pareció muy así como Nada más que tengan cuidado Porque ya hay autos Que tienen un sistema en donde lo dejas con mascota Y está el aire acondicionado adentro Sin problema, eh O sea, hay carros que ya traen eso ¿Andan solo? No, tu mascota puede estar adentro del carro Pero tiene el aire acondicionado porque ya el sistema Lo pones ahí mascota ¿Sí? Ah, muy bueno Las Tesla Las Tesla lo tienen Entonces, ¿sabes qué tendría yo que hacer si dejo a quesadilla ahí? Tendría que poner un letrero Tiene aire acondicionado incluido No me rompan el carro Tiene olor a quesadilla Exacto Para que la gente No, vos entras al autoelista y te asfixia el olor a perro que es Qué mentiroso Quiero que sepan, comando Es más, ustedes lo han visto Te decompones Miren, ustedes lo han visto que tengo el carro más impecable Porque soy muy limpiecita No, pero el olor a perra que hay ahí No, discúlpame, no tiene oler Qué mentiroso eres El que huele al calzón usado No, huele así cuando no se le baña Pero déjame decirte que tu carro sí huele al calzón usado No Claro que sí Ustedes han visto cómo lo traía Ustedes han visto Huele al chip de Bravo Ya, cállate Porque aparte dices mentiras Pero qué ibas a decir de las películas No, porque hubo una queja De que tiene que haber más diversidad en las películas Que tiene que haber más afroamericano, más asiático Pero entonces pusieron asiático, afroamericano y sacaron a los mexicanos Entonces como que me da, digo Deja a los mexicanos ¿Dónde está la diversidad? A los latinos Los latinos nos plancharon Así que esta nueva etapa de Los latinos estamos en último lugar Quiero que lo sepan En todo sentido Y te acuerdas que hace dos años Habían hecho lo mismo con la gente de color afroamericana Porque también hubo un movimiento Cuando estaba la película de The Panther Ah, sí, sí, sí Oye, pero fíjense que También si ustedes ven las nominaciones No hay, fuera de la mejor película que viene Es la del padre A lo mejor Con Anthony Hopkins Y que es Anthony Hopkins también Quien está nominado como mejor actor A mí nada me emociona Fíjense, están las películas Díganme si ustedes las vieron Escriban por aquí si les emociona La del padre La de Judas y el Mesías Negro La verdad no veo nada Bueno y esta también Una, esta la de La de Borat ¿Se acuerdan? El actor de Borat Es el que quizás gane el Oscar Porque está bueno Él hace mucho que a mí me encanta Pero muy mala es esta última película que hizo Sí, los siete ¿Y en dónde está nominada? Yo no la veo El juicio de los siete de Chicago Que es también con respecto a las protestas afroamericanas Bueno y obviamente no hay muchas No sé, las mujeres ¿Qué celebrity va a haber? No veo aquí O sea, yo no veo ninguna así como que digas Uh, wow, mira, está Viola Davis Bueno, puede ser Viola Davis Vamos por Laura Pausini Está nominada para un Oscar para la canción Que tal vez gane O sí, bueno Por la película de Sofía Loren Me parece que está buenísima Y después está una que se llama Nomenland Que es una señora que enviuda Y empieza a vivir en una furgoneta Y entonces se hizo documental Porque empezaron a juntarse con los homeless Hicieron todo un informe sobre la gente Acá vive gente en los autos ¡Años! Pero déjenme decirles que ahorita aquí en Los Ángeles Con la pandemia La situación con los homeless está muy triste Lamentable Ya los vemos instalados debajo de puentes Entonces precisamente la policía de Los Ángeles Los quería quitar de Venice Beach Que es una de las playas turísticas La cual está completamente en estos momentos Habitada por los homeless Y esto es una pena Se lo debemos a Ronald Reagan Que empezó muchos de ellos No todos Pero la gran mayoría yo diría Tienen enfermedades mentales O sea, aunque haya centros Para llevarlos Ellos no quieren estar ahí Y todo esto es porque Ronald Reagan En su tiempo cerró muchos Muchos hospitales mentales ¡Opa! Bueno Sacha Cohen Está nominado como mejor actor de reparto De reparto Sí Por el juicio No, no, no Por lo de los Chicago Por el juicio de los 7 de Chicago Pero fíjate que a mí esta última película Yo me la imaginaba Como la primera que a mí me Nunca No recuerdo comarles Haberme reído tanto Pero esta no me gustó mucho A pesar que fíjense Supuestamente en esa película Saca al alcalde Exalcalde de Nueva York Giuliani Exodio Ahorita Recuérdame por favor Alfredo Giuliani limpió mucho la Estuvo en la campaña de Trump Pero como ves que lo saca En una situación súper comprometedora Porque le ponen como que lo van a entrevistar Una reportera jovencita y guapa Y luego No sé Hay un momento que se lo lleva al cuarto a la cama Y él se acuesta así Entonces Eso estuvo Fue un escándalo Esa película Cuando la lanzaron Giuliani Bueno Vamos a nuestra A nuestro glamour Las Saritas y José Joel Señores Porque también son parte de nuestro espectáculo Bueno Habló José Joel Está haciendo campaña política Con respecto a las Saritas Porque Podrían haber impugnado El Testamento Si hubieran Ido a México Pero recuerden que Sarita Tiene pánico de pisar México Porque es la mujer más odiada de México Imagínense Vamos a ver Bueno Es que esa es otra ¿No entiendes? El Testamento Se pudo haber impugnado en la lectura Entonces Si no están al tanto Si no les interesa Si no les avisaron Que por supuesto que nosotros no les vamos a avisar ¿Verdad? No Pues por supuesto que no Entonces Ese era el momento Y si quieren hacerla de tos ¿Qué creen? Tienen que venir a México Aquí lo están esperando Vénganse todos Por favor A donde lleguen Créanme que los están esperando Con brazos abiertos Para resolver No el Testamento Volvemos a lo mismo No los dineros No las regalías Eso pasa a segundo término ¿Qué carambas pasó con nuestro príncipe? Con mi papá José ¿Por qué el trato tan osco Tan jodido Tan feo De estas personas Con tal de quedarse con qué? Con absolutamente nada Porque te digo A Dios No se le escapa nada Y aquí estamos La última Ahorita Marisol Y que la familia Sergio nunca habló ¿Eh? Que es un poder Que por lo tanto El Testamento El Testamento O sea Universal La responsabilidad Pero vengan y llenen Que te rajaste Carmencita No lo que pasa Sí Carmencita Te mandamos un beso La verdadera La verdadera Abrió un canal ¿Y de dónde Leo? ¿Cómo están? ¿Cómo están las suscripciones? Muy bien Estamos a 12 mil Bueno Las que estamos ahorita En este momento Somos 12 mil 67 Y las suscripciones Están subiendo A razón de 14 15 mil por mes ¡Wow! Así es que Estamos muy bien Ahora les voy a Si vieron La gente está preguntando Que qué significa Ese sombrero de ranchero Bueno Hoy tenemos a José Manuel Figueroa Y estamos Este Nos vamos a subir al toro Y vamos a hablar Lo que hay que hablar ¿Eh? Aquí Pero los zapatos Es que Es un cowboy Medio metro sexual O sea Estoy todo cowboy Pero Tengo Los zapatitos No Son Son las adidas Que se usan ahora Altas así Pero bueno Me subí al caballo Y me caí Mira Rosa Ángel Nos oye a escondidas De su jefe Muchas gracias Rosa Ángel Tramposa Damos un saludo Güero que saludes Y le mandes un sombrerazo A Giselle ¡Giselle! Jenny Nova No estuvo un tiempo Aquí presente Porque la están La estuvieron operando De sus ojitos ¿Y cómo salió? Esperemos que se encuentre ¿Salió bien? Bueno, sé que bien Pues ya leyó mi mensaje Citlaly soñó con Seriani Hubo pesadillas Fueron sueños ¿Húmedos o qué tipo de sueño? Seco, seco Yo iba a decir seco Elisa no Pero si fueron húmedos Se vale Yo estoy para eso Para el servicio Miriam Scott Nos manda 5 dólares Los mejores Sin rivales Los amo Vamos Gracias comadre Miriam Ni Mabay Nos manda 49 pesotes Muchas gracias Amazing Shai Nos manda 25 pesos Muchas gracias Juanita Vadillo Nos acaba de llegar Su super chat Por 5 dólares Y nos manda Un sticker Gracias Dolores Peláez Nos manda 2 dólares Saludos a Raúl Mi hermano Que es fan de chisme No like Te mandamos un saludo Y sigue Pepito Sigue descompuesto Para que pusieras Los letreritos De las personas Para que vean Su mensaje Sigue descompuesto Leito Y Sigue Para ponerlo ahí Arreglenlo Porque a la gente Le gusta ver Su nombre Y su mensaje Porfa chicos Por favor Denle like Tenemos también aquí A Eric Ned Que nos Le manda un fuerte saludo Y le pide que se recupere Jenny Nova Gracias Graciela Garay Dice Fue por Infante Que Carmelita no habló Pregunta No No sabemos Yo no veo ese programa No De verdad que no Bueno Él dice que no soy periodista Así que bueno Ay si es cierto Dice que dijo ahí Bueno lo de Lucía Méndez Exactamente Comadres Como Saca tu creencia Esencial Saca tus premios Eso Eso está peor para él Porque él que si es periodista Va muy atrás De chisme no like Está un poquito atrasado No le voy a ¿Qué pasó ahí? No le tires perlas a los cerdos Dice la Biblia Bueno señores Vamos al tema Que está hablando todo el mundo Música de tensión Cuando fue Elisa Que descubrimos Que estaba preso Larry Ramos Y todos decían Que desde la semana pasada Ya lo sabían Ni nadie mostraba prueba Esta fue una causa nuestra Seguro Que estamos de eso Tuvimos a Titus El primer ¿Se acuerda? El primer socio de él A Oriani Fuimos los primeros En tener la mamá del niño De Larry A todos los que han sido Víctimas de Larry Ramos Pero Elizabeth Mateos Es una cubana Que ha hecho un acto histórico En la ciudad de Miami Ella invirtió No mucho Con Larry Ramos Mucho Epopeya De querer ver a Larry Encerrado Fue la primera Una de las primeras En demandar Y una de las primeras En denunciar al FBI De Mateo En basement Querido Pero no fue una de las primeras Fue la primera La pionera La pionera Elizabeth Bienvenida A Chismenolay Y felicidades Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Hola Muy bien ¿Y tú? Muy bien Gracias a Dios Dale, dale Pregúntale ¿Cómo es Cuando tú descubres Que Larry Te estaba haciendo fraude ¿Y qué es lo que haces Elizabeth? Bueno Yo lo descubrí Cuando empecé A pedirle Yo quería probar Sacar mi dinero A ver si era Como él lo ponía En el contrato Y cuando vi Que no me Que me estaba dando Vuelta Y vuelta Para entregarme Mi dinero Me di cuenta Que ya era Una zafa ¿Cuándo fue eso? Yo le empecé A pedir mi dinero Si mal no recuerdo En octubre O noviembre Del 2019 Wow Inmediatamente ¿Qué es lo que haces? Cuando vi que empezó A No En una semana En 15 días En un mes El treino cerrado Y cosas así Decidí Ir a la policía Y buscarme Y buscarme un abogado Ahora Tu demanda Elizabeth Ha sido una De las mejores Digamos Como que ha funcionado Muy bien Tu demanda Comparada con otras Que han tenido Menos éxito Y Vos Querías realmente Verlo detenido Más que recuperar El dinero El dinero A lo último ¿Verdad? Sí En realidad No Yo quiero los dos Yo soy muy contenta De que Les di ahí Ya tomó acción Y que bueno Que de alguna manera Todo se está encaminando Y que podrá Se podrá hacer justicia Pero bueno A mí en realidad Lo que más me interesa Aparte de que Él esté preso Por ser un estafador Y haber estafado A tantas personas El sudor de su frente Porque ese dinero Nadie no lo regaló ¿Sabes? En realidad También quiero recuperar Mi dinero Porque ese dinero A mí Me ha costado Mucho trabajo De los 17 millones Que supuestamente Ya regresó A ti te ha tocado algo ¿Y Cómo lo conociste? No A mí no me han dado nada Él En algún momento Ya dejó De escribirme Porque yo dejé De responderle Le dije que tenía que Ponerse en contacto Con mi abogado Y él a mí Me empezaba a escribir Mira Te voy a mandar Una transferencia Para que no des declaraciones No quiero que hable Y yo Y yo no le decía nada No le dejé de responder Solamente le dije Habla con mi abogado Y ya ¿Lo conociste? ¿En la iglesia O dónde? No Yo lo conocí A través de El contador mío El que me lleva Todas las finanzas Él fue el que me presentó A Joseph Y me presentó El negocio Y luego Joseph me presentó A Larry Era el socio De él Y ellos eran socios No sé ¿Qué sentiste El día Que te enteraste Que estaba detenido Por las autoridades Norteamericanas? Demasiado feliz Demasiado feliz Porque Por fin Después de tanto tiempo Uno empieza a ver Que se Empiezan a ver Los resultados ¿Tú sabes? ¿Tú hablaste con el FBI? O sea Tuviste Tu denunciaste A la policía O sea Te fuiste de lo civil A lo delictivo Digamos Federal Sí Yo denuncié Y me hicieron Una entrevista Y ya Ya no puedo Seguir dando Más declaraciones A respecto Porque ¿Sabes? Como todavía Yo estoy pendiente A juicio Y él se tiene que Presentar a mi juicio Porque no se ha presentado O sea Bueno Yo La última vez Que Yo me abandoné Un poco Del caso Porque eso Me estaba afectando Y lo que hice Fue que Hace como un mes Mi abogado Se puso En contacto Conmigo Hicimos Unos papeles Para ya Dictar sentencia Bueno Fuerte Ya está casi Otra sentencia Más Entonces Sí Para ya Darle Por lo menos Fin al Al caso Y que el juez Diga Lo que va a pasar Estamos hablando Que Por fraude Aquí en Estados Unidos La sentencia Puede llegar a ser De 10 a 20 años De prisión Para ti ¿Cuál sería El Castigo Independientemente De que encuentren El dinero Y te lo devuelvan Que debería De tener él Imagínate Para mí ¿Cuál sería Si supuestamente Ha estafado A más de 200 personas O por lo menos 200 No sé bien No son muy informadas Si el mínimo De 10 años Por cada persona ¿Cuánto le tocaría? No tiene vida Para pagar Elizabeth Él está llamando Algunos socios Y algunas víctimas Para arreglar esto Y está haciéndose El perrito mojado ¿Qué pasaría Si te llama Y entonces No mi amor Conmigo no hay Perrito mojado Esa es mi cubana Esa es mi cubana A mí me da mi dinero A mí me da mi dinero Y se puede ir Allá A su país A donde él quiera Con su mujercita A donde él quiera Pero a mí Que no me venga Con cuento Porque es que ya Yo lo conozco Él a mí no me va a enredar Eso es muy importante Lo que decís Porque hay muchos Que se están queriendo Él los va a volver A engañar Cuidado A mí no me va a engañar Con 10 mil dólares A mí no me va a engañar Con 20 mil A mí que me dé Lo que yo le di Vaya Que no me dé las ganancias Que no me dé nada Que me dé lo que yo le di Y no ha pasado nada Que Dios se encargue De cobrarle Su karma Guau Y él incentivaba A todo el mundo Que vendan sus casas Para darle el dinero A él O sea Era terrible Bueno Eso fue uno De los ejemplos Que él me puso A mí De cómo yo podía Invertir Y ganar más ¿Qué te sugirió? Que Me dijo No mira En realidad Aquí nadie se compra Casa Tú con ese dinero Puedes invertir Lo ganas tanto Que puedes vivir Donde tú quieras No eres responsable De nada De lo que pase En esta casa Y siempre tienes Tu dinero A disposición Porque aquí lo puedes Sacar en 7 días Sin embargo Si quieres vender una casa Te puedes demorar Hasta 3 meses En ese momento Estamos poniendo En pantalla Lo que te presentó Como la curva Parte de la denuncia Y la curva Que él decía Cómo podías ganar Con la empresa Que él creó Que nos puedes comentar Sobre este papel Que está en pantalla Bueno Yo no La verdad No No sé No lo estoy viendo Ok Está bien No bueno Era toda una piramidal Que se llama Ponzi Que realmente Casi todas Esas son Para perder plata Y bien importante Está Precisamente Este tipo De pirámides Ponzi Están prohibidas Aquí en Estados Unidos Nos acordamos En el 2008 ¿Te acuerdas Que hubo un caso De este señor De la bolsa Sí Que tuvo En la cárcel Ya murió el señor Este Y que llevó A uno de sus hijos A atentar Contra su persona Por todo lo que pasó Pero bueno De cualquier manera Te agradecemos Muchísimo Elizabeth Mateo Que nos hayas tomado La llamada Y sepan ustedes Que gracias A la denuncia De Elizabeth Fue de las primeras Que llevó La primera yo diría Que llevó este caso Ante las autoridades Felicidades Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Por siempre Tenerme presente Y por Para seguir El caso Que recuperes Tu dinero Eso esperamos Todos Gracias Elizabeth Mateo Mateo En basement Fue una de las demandas Que más usted Escuchó Durante todo este tiempo Y era por Elizabeth Una chica sola Que realmente Decidió Decir No A mí No me agarran Más con esto Fue a las autoridades Y denunció Y eso sirvió Muchísimo Y que Continúe La música De tensión Porque a continuación Comadres Van a conocer Ustedes La cara De el socio De Larry Nosotros hablamos Con uno de los socios Como lo dijo Javier Titus Pero él en su momento Cuando se dio cuenta Esta situación Se abrió Y también cooperó Con las autoridades Pero aquí vamos A presentar Cómo era Cómo operaba Eh Resulta que En el proceso Que vimos Del detective En la denuncia Aparece esta Tarjeta de presentación Eh Con el nombre De Joseph Carvajales Que es El socio Y Ustedes van a ver A continuación Música de tensión Vamos Esto es una investigación Que hicimos aquí En Chisme No Like Mi querido güero cabaretero Correcto En este momento Van a ver La fotografía Cuando todo era miel Sobre ojuelas Cuando Larry Con su socio Aparecía En periódicos Dando publicidad A Los negocios Que hacían Ahí ustedes pueden ver El periódico Emprendimiento Fórmulas Que cambian La forma De hacer Empresas Obviamente Esto fue Eh Cuando él se hacía Publicidad Se acuerdan Que aquí también Denunciamos Que estuvo con Varias estrellas Eh De Los medios Correcto Entre ellos Quienes eran Mi querido güero CNN Como se llamaba Ah Con Ismael Cala De CNN Eh Bueno Casi todos los programas De televisión De Miami Lo ponían Como el gurú De las finanzas Y Joseph Carvajales Eh Tiene que A ver Eh Este hombre Era su socio De hecho Elizabeth Eh La víctima esta Conoce a Larry Por este señor Que parece Harry Potter Eh Y esta empresa Que es la principal La que está Investigada Eh Y Titus Eh Que es el otro Ahí está Mirá Joseph Carvajales Senior Financial Analyst Y no sé cuándo Tengan cuidado Señor Donde ponen la plata Así que si usted Reconoce A esta persona Que usted Eh Haya hecho Algún tipo De negocio Presuntamente Eh Pues esta Según la investigación Del FBI Es una de las personas Que también está Implicado Su nombre Mencionado Como les presentamos Ahorita el documento Dentro de esta demanda Es importante Mi querido güero Tenerlos identificados ¿No crees? Correcto ¿Quiénes son estos hombres? Larry lo que está haciendo ahora es Llamando a todos estos Ex socios Y también Eh Ex víctimas O víctimas actuales Para Eh Negociar con todos ellos Titus Que está en Europa Que habló con nosotros Eh Él La Tiene quizás La cosa más turbia Larry Que son los taxes Porque ahora viene otro problema Los taxes El IRS La hacienda Estadounidense Eh Hay gente que tiene información De Titus De 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 Larry Con respecto a no pagar taxes Ahora Yo lo que le quiero explicar a la gente es Cómo funciona el FBI El FBI No es que va ahora a investigar a Ninel Que ahora va a investigar a todos estos Señores Cuando El FBI Te agarra Y te mete Es porque la investigación se terminó ¿Qué significa esto? Que Ninel Conde Ya fue investigada Que el publicista de Ninel Conde Ya fue Toda la gente que estuvo involucrada con Ninel En el último año También fue investigada Eso es lo que más me da bronca De Ninel Conde Elisa Que puso en riesgo A toda su gente No pensó en sus empleadas Vieron que le metieron a Iris Que nosotros le dijimos Ahora lo vamos a checar Fuimos los primeros en decir Que a Iris Su administradora Le tenía Su asistente Le metió dinero en sus cuentas Y tenemos constancia De que le pedí a la gente Amiga de ella Te puedo depositar 25 mil dólares Te puedo depositar tanto Y eso ya lo habíamos hablado Precisamente El 25 de marzo Correcto Javier Ahora usted lo ve En los programas Que toda esta información Que nosotros investigamos Desde entonces Lo están sacando Y yo recuerdo Que en ese momento Hablamos de 2 millones De dólares Entre transferencias ¿Qué te parece Si vamos a ver el video? Vamos Si Ninel está Utilizando Toda su gente Para lavar El dinero De Larry Ya estaría involucrada En la investigación Del FBI Y esto Las víctimas Lo tienen que agarrar Y empezar a investigarlo Esto es grave Porque hasta ahora No se sabía Si Ninel era cómplice o no Cintia Carvajal Ahí está Porque de esto Si ya quedó Registrado En el banco De ingreso Le preguntaron Aunque le hayan ayudado Y ya le liberaron Sus cuentas Obviamente Ahí está Y acuérdense Que ella ya había Hecho un negocio Con Larry Que era lo de Las pruebas Para lo del COVID Esto Pues ya Esa parte De ese negocio Ya entraría Como pareja A esta situación Que están buscando El dinero Para regresarle A las víctimas Que el banco Que el banco No quiso O algo así Que dijo No es muy complicado La hipoteca Y que se yo Pero ella iba a aceptar Como un tipo Que tiene demandas Por estafa Te pide que hipoteques Tu casa Y vos vas a decir Si mi amor Si Hagámoslo Tsunami 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 Che Que fuerte Todo esto Y como esta chica Se presta Que una cuenta bancaria En México Ahora viene una investigación Tiene que entrar El SAT Tiene que entrar Todo el mundo ¿Alguien está investigando En México El dinero De Ninel Conde? Ay mi amor Eso es valo Por hecho Y es el FBI O sea Pero digo Acá el arresto Investiga Si vos Metes en el banco 10 mil dólares Sin justificarlo No En México Es exactamente igual Pero es como No hay una investigación De Ninel En México Bueno Son las cosas Que a todos Los compañeros De la prensa Digo Porque luego Nos lo Nos dicen Que ellos sacaron La investigación Los desuelta la sopa Ahí les damos Si por favor No nos copien Basta Ya estamos cansados Entendieron El banco mexicano Le bloquea La cuenta A Ninel Porque ve Que ingresa Un dinero De golpe Que Le llama Le da sospecha Y lo bloquea Después ella arregla Con el banco Que bueno Que si Que se la desbloqueen Esto es terrible Esto ya lo habíamos dicho El 25 de marzo Y agente A Iris Que es la que Le depositaron Dinero Fue la que Aceptó Si póngame Dinero En mi cuenta Claro Y también Vamos a pasarles De nuevo Comadres Estas pruebas Que ayer Aunque les habíamos Hablado Ante ayer El martes Esta semana Al respecto Inclusive Llevaba El titular De nuestro programa Son las pruebas También contundentes Que cuando se las ofrecimos A los managers Ex managers De Alejandra Guzmán Que también Larry defraudó Como pruebas Él nos dijo aquí Que ya el FBI Tenía todas Esas transacciones Si las pueden poner Una de ellas Es por 50 mil pesos Y ustedes pueden ver En el concepto Ninel Conde Esto fue una operación Que hizo la prima De Larry Ramos Y esta segunda Mi querido Güero También es lo mismo ¿Por cuánto es? Esta es por 250 mil Pesos Pesos mexicanos Obviamente Pero esto tiene que ver Para O sea Hay un notario Que vendió el condominio Que se llama Adam Que es un notario Que él tiene la prueba A ver Márcala el notario A ver si nos contesta Alfredo Le tenemos No podemos ponerle Su O sea Tenemos la cuenta Del notario Donde ahí se depositó El dinero De la prima De Larry Ramos O sea Que todo esto Esto ya lo sabe El FBI No es que lo van a investigar Ya lo sabe No y aparte De una situación Si estaba vendiendo El departamento En un millón Doscientos mil dólares ¿Tú crees que Hacienda en México Se están chupando El dedo Para ver que al final Se vendió Con todas estas Investigaciones Sospechas Y todo este rollo Mediático Que nada más Al final Lo vendió En setecientos mil dólares El otro Medio millón Como les dijimos Supuestamente La información La información que tenemos Fue depositado Como si ella Se hubiese Presentado En fechas Eso es un engaño Eso es lavar Eso es lavar Eso es lavar Eso se llama Aquí en la China Lavar dinero Vamos a ver la entrevista Con el bordo de Molina ¿Por qué la vamos a ver? ¿O por qué vamos a ver? Ah perdón No podemos ponerlos Obviamente por los derechos Pero ahí en esa entrevista Ella confirmó Lo que ya sabemos todos Que no está casada Que en este caso Música de tensión Porque Te lo venimos diciendo Ninela Así como te sacamos Primero a tu delincuente Tú sola Con esa entrevista Que diste El día de ayer Te acabas de meter Se hundió Más en el cuete Vean ustedes El güero nos ha estado diciendo Que una esposa Podría Hasta decir Bueno Si mi marido Tiene estos negocios Yo soy la esposa Si me ha dado dinero Por ser la esposa No tendrías Ningún problema legal Porque eres la esposa Inclusive Hasta de cubrirlo Hasta protegerlo Al esposo Se vale para la ley O sea Hubiera sido mejor Que te hubieras casado Sos bruta Sos bruta Te tendrías que haber casado Para que hoy La justicia No esté atrás tuyo Elisa No puede recibir un peso Una novia Una concubina Ah pues en la revista En la entrevista de ayer Confirmó Que no están casados No Pero espérate Confirmó que si le daba dinero Dijo No esas cantidades Estratosféricas Eso pues lo va A sacar a la luz El FBI Van a ser Documentos Públicos Ninel Y una vez Que estén públicos Los vamos a sacar Para que la gente vea Como eres de mentirosa Este Pero esa entrevista Antes de ayudarla La hundió Correcto Mira Elisa Un punto importante Ella dice que no sabía nada Que solo sabía lo que él le contaba Ninel A nosotros nos bloqueaste ¿Por qué nos bloqueaste? Porque nos leíste Y si nos leíste Significa que hay 20 periodistas Entre el Caribe Estados Unidos y México Diciéndote hace un año Lo que hace Larry Y vos le vas a decir al FBI Yo no sabía nada Por favor Ahora Como no sos esposa Y sos novia Todo lo que hiciste Para proteger la imagen De Larry Ramos Y esto Aquí cae Alberto Gómez El publicista La escena que tuviste Con Gustavo Adolfo Infante Fue conspiración Para proteger A un criminal O sea La causa contra Larry Es conspiración Para hacer fraude Si vos utilizaste Cualquier elemento De marketing Cualquier buena conexión Con un periodista Para limpiarle la imagen A un criminal Eso lo ve el FBI Como conspiración Todo tu marketing Todos los posts tuyos Para engañar Como novia No como esposa Porque si fuera por esposa No pasa nada Pero como sos novia Puedes ser cómplice Tetonia Y fíjate Aquí está la situación También mi querido Javi Que a lo mejor Esta si no hubiera Dicho Hubiera Yo en la posición De Ninel Digo nunca estaría Con un delincuente Pero en la posición De Ninel Yo hubiera dicho Bueno Soy su amacia Soy su amante Soy su concubina ¿Para qué? Para que la ley No te castigue Y ahí vas de bruta Ahí vas de bruta A tratarte de limpiar Porque también dijo Como que ya no estaban juntos Que no estabas en el momento Del arresto Y por favor No pasamos en exclusiva Una fotografía En chisme En vivo Toda desalineada Y aparte Hace esta entrevista El gordo Y no le pide pruebas La situación está Para que le pidas pruebas Compruébame Que estabas en un venue Ensayando En Texas Compruébame Compruébame No a ti gordo A la gente Claro que estabas con él Que digo Es lo de menos Si la trataron como delincuente También a la hora Que fueron por su delincuente El gordo Diciéndole ¿Por qué elegís mal A los hombres? A ver Si haces Hacés para atrás Todos los hombres De Ninel Tuvieron problemas Con la justicia O con algo Pero fue Que ella eligió mal O ella Es la que los pone En problemas Eso Mira si Giovanni Medina Estuvo en la cárcel Lo dijo bien claro Aquí el día de ayer Estuve en la cárcel Por el problema Que ella Con Cepeda Juan Cepeda Me armaron Y es lo que me llevó A la cárcel Y Cepeda Hablé anoche Me dijo que Sí Todos los problemas Que tuvo Fue por Ninel Y así Sucesivamente Y es más Si Larry No se hubiera metido De novio Con Ninel Hoy estaría libre Porque él se hubiera escapado Todo No se hubiera sido Tan mediático El FBI No hubiera actuado Tan rápido Porque Obviamente Ninel También encarceló Uno más A Larry Ramos Pero bueno El día de hoy Vamos a darle Mándeme más No se les olvide Que por ahí Anda Una investigación Fuerte Contra un Pastor Exacto Correcto Que también parece ser Que queda como Y si ahí está De un hijo de Larry Puede ser que ahí esté Porque sabes que no se puede investigar Pero fíjate Qué lugares tan estratégicos Para este maléfico Pelujín asesino En una iglesia Donde todos los dineros Ahí se puede lavar De que son donaciones No, en una iglesia millonaria Que Ay no Pues es que a mí me pagaron Por ir a casa Hasta pueden llegar a decir Porque ha sucedido Situaciones Puedo llegar a un lugar Y cobrar Y me pagaron un dineral O sea Con pura gente estratégica Donde pudiera él Lavar sus situaciones Y lo que dijimos En ese programa El 25 de marzo De que hasta Ya le estaba también A ella convenciendo Como nos lo acaba de decir Ahorita Elizabeth Mateo De que Hipotecara su casa Correcto Y otra cosa Oye y si ya la vendió Le dio el dinero para eso Yo creo que Tengo miedo Ahora Ninel Conde Cada vez que viene A Estados Unidos Reporta la ganancia Música de tensión Esto es bien fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos pruebas Pero no podemos sacarlas No las podemos sacar Pero hay pruebas De que Ninel ha venido A hacer conciertos acá Dice que viene En plan de promoción Lo cual no tenés que cobrar Ni un dólar O sea Con visa de turista Visa de turista Vengo a promocionar Pero si el evento El venue Cobra Un dólar Por tu presencia ahí Eso ya es comercialización De tu imagen Y de tu talento Y tenemos prueba Que cobró Teniendo visa de turista O sea que A Ninel Ya eso lo sabe El FBI No es que se va a enterar Por chisme Y otra cosa Que no solamente Eso de cobró Que le hizo ella Que le pagaran A otras personas Para no pagar impuestos Todo esto es súper delicado Pero vamos a darle La bienvenida A José Manuel Figueroa José Manuel En verdad que es un placer Que nos tomes esta llamada ¿Cómo estás? Mira me puse el sombrero Hola, hola ¡Qué guapo! No, póngame un filtro por favor No, no, no ¿Estás en el rancho? ¿Estás en el rancho que era de tu papá? Porque yo como que ese techo Lo reconozco No, no Estoy en mi casa Tu casa Por supuesto Aquí estoy en Cuernavaca Aquí estoy en mi casa Estoy llegando apenas de viaje Y este Con gusto de saludarlos Gracias por recibirme Este Zoom Esta llamadilla Pues para poderlo saludar Mira yo me puse el sombrero Me puse el sombrero Porque estuvimos nosotros Juntos en Houston La pasamos muy bien Así es amigo Este Muchísimo Oye José Manuel Ya te vi más ranchero Según él es gaucho mexicano Oye querido ¿Cómo es esto? Y nos da mucho gusto Porque vimos que Lucía Méndez Con gran aceptación Baja esta estrella diva mundial A hacer un programa en YouTube Que por cierto Le ha ido súper bien Y el día de ayer Nos enteramos Que también tú Ahora vas a estar en tu YouTube En tu canal Cuéntanos ¿Qué pasó? Ah bueno Bueno ya sabemos La verdad es que la situación De la pandemia Nos ha obligado Con esta nueva Modalidad A buscar Diferentes fórmulas Y explotar Más que nada En mi caso Pues explotar mi talento Entonces La pandemia Tuve la fortuna Pues sí Le dediqué a la guitarra Me dio el coronavirus Se me quitó Te dio Y obviamente Todo este tiempo Abrazado de la guitarra Entonces yo lo tomé Para poder grabar Para poder Inspirarme en el estudio De grabación Terminé mi grabación Me percaté Que la pandemia Seguía Entonces Gracias a A Don Chuy A una persona Que me apoya Mucho Un gran amigo Que es mi manager Ahora Se nos ocurrió La idea De hacer un en vivo Con los caballos Yo tomé este tiempo También Este momento Para irme con mis caballos Tomar unos cursos Tener más comunicación Con mis caballos Conocerlos más Dinámicamente Mentalmente Emocionalmente Y Y mientras hacíamos eso Decidimos Este Hacer un en vivo ¿No? Hacer unos Unos pequeños en vivos De muchas canciones Le pedí a mi público Y a mis seguidores Que me dijeran Que les gustaría Que cantara yo En estos en vivos Se hizo Se realizó Quedé muy contento Con los caballos Con el grupo Con la banda El cantante Pues a él le echa canas Pero este La verdad Quedé muy contento Realmente Con el trabajo Que se hizo Don Chuy Se lo presentó A la compañía disquera Y les encantó Y decidieron Que fuera otro disco De José Manuel Figueroa Entonces Vamos Ya ahorita Con esta pandemia Ahorita voy con Mi tercer disco Ya Y pues trabajando Ocupándome En lo que debo de hacer No queda de otra Es lo que sé hacer Y ahorita O precisamente ayer En la medianoche Fue que salió El primer sencillo A petición De De la compañía disquera Por supuesto Un tema Emblemático De mi padre Que soy como quiero ser Lo grabé en vivo Con un caballo Que quiero Y adoro Que es el Nikima Y el video Pues ayer lo estrené Creo que ha tenido Buena respuesta Yo vengo llegando De Guadalajara Ahorita porque Continúo con mis cursos Como quiera La verdad No soy mucha De activarme A las redes sociales Pero Les quiero decir Que su Su programa En YouTube No me lo pienso Ay gracias Entonces Entonces te has enterado De todos los chismes Pero antes Que entremos Al chisme Soy como quiero ser Querido Mira Desafortunadamente No podemos pasar El tema Por cuestión de derechos Aunque tú nos dieras Permiso La disquera Tiene ahí un robotito Que si capta algo Nos baja todo el programa Pero ¿Qué tan posible sería Que nos cantes Un pedacito O que nos lo recites Para que la gente sepa No traigo la guitarra aquí Pero Pero De verdad ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si me gustaría Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero Hasta no poder Pero es un cobre Un gallo ¿Vale? Es un cobre Esa canción ya había salido ¿No? Si Si Mi padre ya la había cantado Como toda la vez Es un tema muy emblemático De mi padre Que él lo grabó hace Quiero decir Treinta años yo creo Era un tema muy emblemático Y muy especial para mí Porque Yo Cuando me tocaba ir con mi padre En aquel tiempo de las giras ¿No? Cuando todavía Yo no sacaba mi primer disco Y que mi padre me puso ¿Quieres ser cantante? Pues órale Acompáñame a las giras ¿No? Entonces a mí me tocó Esa época Donde Joan Sebastián Me entraba Con su caballo Con el eléctrico En aquel entonces Y entraba con la Soy como quiero ser Entonces Curiosamente ahorita Pues por los gustos De la compañía Votación de la compañía De mi empresa De Andaluz Music Y obviamente también El voto que yo pude poner Se nos hizo que este tema Sería el tema Correcto para iniciar Para empezar a retomar de nuevo En redes sociales Que hoy es tan importante Y tan básico Y tan necesario Y que Ahora pues ya es parte De nuestra carrera Y creo que fue Un gran paso Estoy muy contento Ojalá Llega a la participación De la gente En 15 días Sale otro en vivo Y en otros 20 Sale mi primer sencillo De mi disco Ahora te vamos a dar Ahora te vamos a dar La patadita Ahora te damos La patadita De la suerte Para el youtubero Atención José Manuel Usted sabe la regla Cuando uno entra Al rodeo Hay que torear Cierto Usted vino acá a torear Soy muy buen payaso No, no, no 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 No, no, no Ninel Conde Y ayer precisamente Que ella habló De los ex novios También nosotros En nuestro programa De televisión Hicimos una nota De los ex novios No te incluimos Porque estábamos Nada más incluyendo A los supuestos Delincuentes Ya te olvidaron de mí No, no Pero a ver Lo que pasa No, José Lo que pasa Que el gordo Con toda liviandad Dice Elegiste mal Siempre elegís mal Los hombres Entonces queda Como una lista De que Los que son malas personas Son los hombres De Ninel Y este Realmente No es así O sea Ayer hablamos con Giovanni Yo hablé con Juan Cepeda O sea ¿Por qué? Claro Esta mancha Mira Yo te puedo decir Que Ninel Es un ser humano De un corazón Muy bonito Es un Es un ser humano Noble Con una Que tuvo Me tocó conocer A su madre Era una señora Increíble La verdad Yo creo que De las Ojalá no se Frenan mis otras suegras Pero La verdad De las suegras Que he tenido La más cariñosa Y la más detallista Entonces Sé que viene De muy buena mata Creo que es un ser Que Como todo ser humano Pues merece Merece La felicidad Como yo también La merezco Creo Y este De repente Hay tropiezos ¿No? Para llegar A ese A ese trofeo Al éxito Del amor Entonces Creo que Le he tocado Situaciones Complicadas Difíciles Solamente Pues implica Todo ¿No? Que se puede acercar Gente malintencionada En su caso Me imagino Que por la belleza En mi caso Puede ser Por conveniencia O por Querer Obtener algo De mi persona O llegamos Llamámosle Mi fama Efímera Y puede también Ser en su caso Pero Yo creo que Es un buen ser humano Y cuando veo Ese tipo de situaciones O que De repente Las amistades Oye ya viste Lo que está pasando Y ya te enteraste Y lejos O los comentarios De otras Parejas Yo creo que Más que nada Me duele Me duele Porque Cuando Cuando yo estuve Con ella Tuve una relación Muy bonita Muy Muy linda Llena de muchos recuerdos Y tiene muchos recuerdos Hermosos en mi corazón Y canciones también Pero Cuando me despedí de ella Y le di Ese Ese beso De despedida Era Era con intenciones De que llegara Un amor más grande A su vida Y llegara un amor Que Que la completara En todo lo que yo Le quería Bueno Estás ahorita Recordando Todo lo bonito No se nos olvide Esa escena Pasional Que vimos Todos en Big Brother Cuando tuvieron Relaciones sexuales En frente No No tuvimos Relaciones No 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 tuvimos Relaciones sexuales Fueron Show Nada más The show Ok The show Nada más Real Sí Estás recordando Lo bonito Pero también hubo Mucho escándalo La pudiste conocer Enojada Obviamente Por todo el escándalo Yo me acuerdo Cuando se estaba hablando De que estaban Supuestamente En una de las ocasiones Separados Yo me los encontré A los dos En la torre Eiffel No sé si recuerdes En París Ah claro Sí es cierto Eso fue En dos mil dos O dos mil uno Yo creo Bueno De esa parte Cuando todos los Sinsabores que hubo Ya nos dijiste La parte bonita La parte Que te tocó Conocer De ella Porque ahora Se le Lo que está en disputa Es que si es Cómplice O no Y que a todos Los hombres Que ha tenido Los ha empujado A Pues de alguna manera A cometer Delitos Bueno Yo creo que Sí Yo creo que Sí me obligó Ella Cuando la conocí Sí me obligó A que encontré El delito De robarle el corazón De robarle Los besos En mi caso Pues era Una En En Su Su carrera Era el inicio De su carrera Entonces me tocó Una época muy bonita De ella Muy sana Una época muy Inocentona Realmente a todos Los que era El medio Y la verdad Yo no Yo no me puedo Quejar Yo creo que Esa relación En particular Me ayudó Aprendí De esa relación Lo importante Que era Por ser una relación Tan mediática Y tan Buscada Como hoy en día Hay muchas relaciones Que son de esa forma Que manejan así O que son así Que tienen un imán Por el público Creo que En ese entonces Hace 20 años Hace 15 años 6 años Lo que fue Si era una relación Que llamaba mucho la atención Y si algo me enseña Es que Es bien delicado Lo que Lo que tú Demuestras Hacia afuera Y creo que es más importante Mantener Lo que realmente amas Protegerlo Protegerlo Y cuidarlo De que De que No todos Tienen el derecho De opinar O sea Principalmente Porque es un sentimiento Del corazón Entonces Esa relación Definitivamente Me ayudó A mantener Mis relaciones No en secreto No en secreto Pero Pero sí Definitivamente Protegerlas más Cuidarlas más O sea Le podrías dar El consejo Ninel Con cautela Le podrías dar El consejo Ninel Que Que sea más Guardada Con sus relaciones No tan reality Tan Tan Publicada Yo no soy nadie Para darle consejos A Ninel Yo la Repito Yo les tengo Mucho cariño De repente En mi cumpleaños O en mi cumpleaños O en una navidad Puede haber un saludo Felicidades Feliz navidad Feliz año nuevo Besos guapa O equis ¿No? Porque hay cariño La verdad Si hay cariño Si hay esa amistad Hay esa amistad Nata Hay esa amistad Ahora De darle consejos Yo no me atrevería A darle consejos Y ella si me ha dado Muy buenos consejos Es decir Los he llegado a tomar En algunas ocasiones Pero Ella decide Si toma o no Los consejos O lo que yo he aprendido O lo quiere ver Como un Reflejo ¿No? De lo que yo he vivido Y lo que yo he aprendido Pero no necesariamente O obligadamente Lo que yo he vivido Lo que yo he tropezado Quiere decir Que sea el mejor camino Para ello Bueno Nos queda claro José Manuel Figueroa Que como el caballero Que eres No vas a hablar Pues de las cosas íntimas ¿No? Del lado Que te tocó conocer De ella Oscuro Como todas Las parejas Lo tienen Lo podemos entender Pero tienes alguna Opinión De sus parejas Y en este caso Te pregunto Así literalmente Pues no es mi tipo de hombre Definitivamente No es mi tipo de hombre No Es el tipo de hombre Que me gusta a mí Pero este No, no lo conozco No tengo la oportunidad De conocerlo Me imagino que Tiene ciertas cualidades Que Que ella busca En su pareja En el amor Y pues Ojalá todo esto Sea nada más Una Una pesadilla Un tsunami Que poco a poco Se va a ir calmando Con el tiempo ¿Tsunami o surami? Ojalá no llegue a Maroma Es Tsunami Surimi No, no, no Surimi Tsunami Este Ah, precisamente Estábamos en 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 París Cuando surgió eso Del Surimi Surami Surami Exacto Oye, pero hay un periódico Donde aseguran Que ella te pegó ¿Quién? Que Giovanni O sea, que tú te peleaste Tú te peleaste con Giovanni Yo me peleaste A golpe Tú cuéntanos Ahí está el periódico Mira Giovanni Medina Segura que el cantante José Manuel Figueroa Lo golpeó ¿A que yo lo golpeé a él? Sí Este La verdad La verdad No, no, no No, no Yo creo que Giovanni Es una persona Que sabe muy bien Cómo manejar los medios Y cómo manejarse legalmente Y yo creo que Por los simples Hechos Y el historial Que tiene el caballero Yo creo que si yo hubiera Cometido la estupidez De golpearlo O perder la calma Yo creo que él hubiera actuado Legalmente sin broncas Entonces No, para nada No hay ningún Yo no tengo nada En contra del señor Dios lo bendiga Le mando un abrazo Que se cuide mucho Y nada más A ver A ver Te voy a hacer un múltiple Chorps Entre Juan Cepeda Giovanni Medina Y Larry Ramos Ya que la querés tanto A Ninel ¿Con quién debería volver? No contigo No contigo De ellos tres Mira Yo tomo En alguna ocasión Bueno Me tocó conocer A Juan A Juan Cepeda Antes Mientras estaba casado Y después de casado Y La verdad Se me hace un buen tipo Es el que más he tratado La verdad De los tres Es el que más he tenido La fortuna De De convivir O de topar En la vida O se han cruzado Nuestros caminos Y A lo que yo conozco Se me hace un buen tipo Se me hace una persona Que Que ama a su familia Se me hace una persona Que De buen corazón Que cuando Te da la mano Te la da Realmente Con Con verdadera amistad Y honestidad ¿Crees que Ninel Debería estar más Con su hijo O Lo que está haciendo Giovanni Está bien Proteger al niño? Híjole No conozco legalmente Exactamente Lo que está pasando No No sé mucho De De poder opinar En leyes Soy Ñofito Realmente Del tema De las leyes O de lo que Esté pasando Exactamente Porque ellos Son los que Los viven a diario Y saben que Es lo que está pasando Pero Me queda claro Que El niño Se está perdiendo De una Época maravillosa De poder Conocer A su madre También Su madre De poder Estar con su hijo Y Y siendo Yo Papá De una niña De Gabriela De una Bueno y ahora Mujer Que vivió De padres Separados Especialmente Cuando ya estamos Separados O sea Las parejas Están Separadas No hay nada Como que se lleven Se lleven bien Por el bienestar De los tres Entonces Me duele La situación Más que nada Me duele El niño No tengo La fortuna De conocer Al niño Pero Está bien bonito Sí está guapo Está guapo He visto Fotillos Está guapo Y Pues me duele Me duele Siento más feo Por el corazón Emanuel Oye querido Antes de preguntarte Que tenemos que preguntar Por la herencia Si se puede decir Cuántos años tienes Y cuándo te casas Y si tienes novia Híjole Bueno Lo de la herencia Pues ahí va La verdad Es un proceso largo Como se sabe Es difícil Es complicado Vaya que dejó Problemas En el punto Con todo amor Lo digo a mi padre Pero sí Dejó Muchas bronquillas Pero se ha ido Solucionando poco a poco Creo que ha habido Una evolución Creo que Lo más importante Es que Los herederos Me refiero a los Hijos de Joan Sebastián A los hermanos Medios hermanos Hermanos Como los quieran llamar Como se quieran llamar Creo que lo más importante Es que Mi padre algún día Soñó Con unir a sus hijos Y él no lo pudo lograr Entonces yo creo que Ahora que ya falleció Yo creo que sería Lo más hermoso Sería poder Unificarnos Y poder Jalar Todos juntos A la carreta Y ojalá Un sector de la familia Pues tenga eso claro Que el deseo más grande De mi padre Era que Unificación En vez de Ir llevando Y trayendo Ciertos Comentarios Sin bases Para separar más Yo creo que De hablar Con ser buenos Primos Tíos Sobrinos Tíos Abuelos Con cualquier posición De la familia Y hablar Con cada uno No nada más Con alguien en particular Y decirles Que lo más importante Es que nos unifiquemos Y que estemos juntos Principalmente Por 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 el amor Que nos tuvo mi padre Por el legado De Joan Sebastián Y por el simple hecho De que somos hermanos Correcto ¿Y la novia? Bien Te vamos a mandar Un paparazzi al rancho ¿Quién es? Es que La novia Está Ahorita Trabajando Está en la Ciudad de México Está Probablemente Viendo este programa Y le mando un beso ¡Bechísme en Olay! ¡Tu novia! ¿Es actriz? ¡Ay, ya vino! ¡Dale, Toro! ¡Dale! Danos Danos nota ¿Quién es? Por favor No, déjenme Mira, vamos a ver una cosa Les prometo que No, no prometan nada Espero ¡De una vez! ¡Ya! Te vamos a arrancar los videos Ándale, de una vez No, no, no No, déjenme cuidarla Por favor Dile algo bonito Te está viendo ¿Cómo? Te está viendo ahora Dile algo bonito Si me está viendo Les mando un beso Gracias por llenar Mi arbolito De las ilusiones Con muchas Gracias por darle Y pintar Las noches Con estrellitas Para hacer canciones ¿Es conductora O es actriz? ¿Ale, ayúdanos? ¡No! Algo 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 Es una mujer Es una mujer muy linda Es una mujer Con carácter Es una mujer Yo creo Que es una mujer Brillante Es una mujer inteligente Es una mujer Emprendedora Es una mujer Es una mujer No, mejor Mejor déjenme pedirle permiso A ver si quiere Quiere ¿Y no lo dices a nosotros? Confío que ella va a querer Que sean chiquitos Claro que tú Claro que cualquier mujer Quiere que su hombre La reconozca Que diga Así como le estás diciendo Es mi novia Eso es como una flor ¿Por qué? Porque quiere decir Que estás seguro De la relación Que tienes con ella Exacto Así que dino Pues No, obviamente No, obviamente Pero también yo creo Que siendo La mujer que es Y con la inteligencia emocional Que tiene Sabe Que lo importante Que es Para mí cuidarla Y protegerla Y también Es una carrera difícil Tú lo sabes amiga Que Es una carrera Difícil Para la pareja Principalmente A lo mejor Para el famoso Es complicado Pero Para la mujer Que no le gusta Estar frente a la cámara Que no le gusta Andar en los chismes Y todo eso Yo creo que Se le complica Un poco más Entonces Bueno Ella es famosa Claro que es famosa Claro Porque no quiere decir El nombre Y dice Mira como se pone nerviosa Trabaja en televisión Esa actriz Míralo Como se ríe Mira como te pica La pierna Eso es porque Mira ya Ya por último Nos tienes que dar un nombre José Manuel Suelta para la orquesta También Ok Entre Niñel Conde Invita a cenar mejor A ver También te invitamos Vente Entre Niñel Conde Y Ana Bárbara A quien recuerdas Con más amor y cariño Ahí está Wow Bueno La verdad Que fueron relaciones Muy diferentes Muy distintas Con la Peque Pues Es una relación Todavía mucho más joven Una relación En la que Me ayudó Me dio Especialmente Después de lo que yo Había vivido Me dio respiración De boca a boca Para poder Seguir haciendo canciones Siempre me apoyó En mis canciones Siempre cantó Y era espectacular ¿No? Crear canciones Componer canciones Y escucharla Ella Hacerme segunda Es decir cantar Que canta hermoso Que canta hermoso Siempre Cantado hermoso Por supuesto Bueno ¿Cuál de las dos? Te pregunté bien directo ¿Cuál de las dos Recuerdas con más amor? Yo creo que Yo creo que la Peque Lleva un poquito De ventaja Principalmente Porque hablábamos El mismo lenguaje De la música Ya está dicho Muchas gracias José Manuel Vamos a esperar Aquí la exclusiva Que nos presentes A tu novia Nos encantaría Entrevistarlos A los dos Y que haya Bodorro Y te damos la patada Y mucha suerte En tu canal Pon la pompi Para darte la patada Las patadas Le dan a la que quieran Te la damos Pone la cola Pone la cola Dale Que te damos la patada Vení Mira Tengo unas adidas Que son bien grandotas Eres terrible Dale 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 Vamos Suerte en tu canal De YouTube Gracias Manuel Figueroa Señores Se suma a la familia De YouTube Acuérdense de escuchar Su tema De soy como quiero ser E irse directamente A su canal Dale José Gracias Que bueno Que exclusiva Señores Están pareja Con una famosa Vamos a empezar A trabajar A averiguar Se dijo aquí primero Y que le dio coronavirus Yo no me había enterado Yo tampoco Ahora Que caballero fue Con Inel Si Ay claro Que se agarraban del moco Traían un montón de escándalos Oye pero miren Está bien Porque un hombre Al final Tiene que ser un caballero Lo intentamos Comadres Pero como ustedes vieron Nos soltó Prenda Si lo hubiéramos tenido En persona Yo me hubiese encargado De hacerle una Llave Exactamente Para sacárselo Pero bueno Vamos a pedirles Que se suscriban Comadritas Y también En Facebook Suscríbanse Comadritas Y darles un abrazo Dulce Castro Nos manda 5 dólares Bárbara Evangelista Nos manda 2 dólares Si llegué chicos Ya di mi like Son los mejores Muchas gracias Luz Anticakes Nos manda 5 dólares Son los mejores Cada día se pone mejor Y mejor el programa Hasta de leyes Y aprende con ustedes Bendiciones Lisi Graf Nos manda 100 pesotes Y nos dice Te mando un beso Leito Me cae súper bien Muchas gracias Lisi Conchis Villa Nos manda 20 pesotes Elisa Guapa Mándame un piquete de ombligo Y un beso de Seriana Te mando un beso Una papacha Un piquete de ombligo Y hasta una nalgadita Vamos Dios mío Adelante con los chismes Ok Bueno pues Comadres Como ustedes saben Los viernes Siempre tratamos De traerles Bombas Y a continuación Le voy a ceder los micrófonos Al güero cabaretero Ah no que primero Hablemos del aviso El aviso señores Por favor Bueno ¿Cuál va a ser el artículo De la próxima semana Que vamos a tener En el aviso mi güero? No sé Todo lo de Frida Alejandra Guzmán Ahí está Como ustedes saben Cada semana Ah no perdón perdón Lo del gordo y la flaca también Ah sí? Wow Está saliendo en todos Los periódicos del mundo Bueno esto te refieres Al escandalazo De este señor ¿No? Como han estado saliendo Ha salido como dices En todos lados Sobre todo lo que dijo Lucía Méndez Esto lo van a poder encontrar En cualquier negocio Donde se encuentre La revista Son más de 6 mil puntos De entrega Y el tiraje Es estratosférico 300 y tantas mil revistas Se reparten semanalmente Si tú quieres Por ejemplo Tener información Cuando vives aquí En el área del sur De California Que un dentista Que un doctor Arreglar un carro Buen precio Abogados Todo lo encuentras en el aviso Y nosotros Tenemos el honor De estar escribiendo Semanalmente También teníamos ahí Una promoción Chicos Chicos ¿Cómo les caerían 100 dolaritos? Ay que rico Bueno El aviso Tiene una promoción Y una dinámica Que nos hace tomar Bueno Que nos da 100 dólares Como primera Como primer punto Tendrías que tomarte Una selfie Con la portada Que salió este lunes 19 de abril O con el artículo De nosotros Públicala en tu cuenta De Instagram Con el hashtag Chisme no like Y el aviso al 100 Repito Hashtag Chisme no like Y el aviso al 100 Tres Sigue las cuentas De Instagram Del aviso magas Y chisme no like Punto TV El primer ganador Se anunciará el martes 27 de abril Y podrá recoger Su premio En las oficinas Del aviso Por lo que solo son Para gente que esté Cerca del sur De California O en California No olvides Que tu cuenta Debe ser pública Tu cuenta de Instagram Debe ser pública Ya que de ahí Tomamos Todos tus datos Los jalamos al sistema Que hace el sorteo Para que puedas recoger Y pedir tu premio Ay que bueno Que regolones estamos Síguense el 27 de abril Vamos a dar a conocer Los ganadores Este Y también Los 5 mil dólares Que estamos regalando En tratamientos De ecológica Todo esto el 27 de abril Bueno Ahora sí voy a pedir Música de tensión Comadres Porque para cerrar Con broche de oro Les tenemos también Este escándalo Adelante mi güero cabaretero Vamos con lo de Noelia Noelia Señores Ustedes saben Que primeramente Quiero aclarar Que todo lo que pasó Con el gordo de Molina Habría órdenes En Televisa Que no se puede utilizar Ningún material Del gordo de Molina En los archivos De allá Porque recuerden Que como son cadenas hermanas Allá en donde ¿En México? En México No se puede usar Ese material Ya no lo pueden usar De la biblioteca De Televisa O sea Los periodistas Callándolos Correcto Los periodistas Callándolos Acá Están bajando Todos los videos Del jacuzzi Así que Si usted los ve Por favor Mándenlos Porque los están Bajando Y bloqueando Para que nadie Vea Lo que hacía El gordo En el pasado Se llama Operación Limpieza Y otra cosa Esta semana Se había planeado Que el gordo Y la flaca Sea el programa Principal Del canal 2 De Televisa Quiere decir Que a los mexicanos Que están en México Les van a quitar Trabajo Para traerles Un enlatado De afuera Por eso El gordo Y Lili Dejaron de hablar De los restaurantes Donde iban De las pautas Publicitarias Personales Que tenían Siempre Para que el programa Este sea El estelar De Televisa Pero a los mexicanos Les gustaría Tener Dos conductores Muy buenos Vamos a suponerlo Pero que no Se identifiquen Por la nacionalidad La mayoría Los detesta Porque Es que miren No es que los detestan Todos los latinos No hay actividad Mira Todos los latinos Para mi punto De vista Deberíamos estar Unificados Ser uno Un comunicador Si es muy bueno Lo vemos En los medios Norteamericanos Que nos han puesto Ingleses De Austria Europeos Pero aquí La situación es Que Televisa Empezó Con esta Escuela Que para que Cuando traían Sus estrellas 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 Estranjeras Les quitaban Inmediatamente El acento Del lugar Donde pertenecían Entonces Esto acostumbró A la audiencia De México A que cuando Ven a un extranjero Está hablando Como si fuese Mexicano O un español Neutro Sin acento Entonces El gordo Y Lili Tienen un acento Que no pueden Con él Y nosotros Aquí en Estados Unidos Estamos acostumbrados A que haya acentos Y no nos brinca Porque nos sentimos Identificados Porque todos somos Inmigrantes Pero esto no va a pasar En México No, pero además Elisa No se vale Que le quiten Trabajo A gente En México Para traer Un enlatado De afuera Esto pasó Mucho en Puerto Rico Por eso Univisión Puerto Rico Caracán Alonso Tuvo muchos problemas Porque le metían Todos los productos De Miami Y no de Puerto Rico El puertorriqueño Se empezó a quejar Aquí el mexicano Va a hacer lo mismo No me traigan Un producto de afuera Yo quiero ver A mi gente A mis reporteros Porque El mexicano de México Tiene otros problemas Que no tienen los de aquí Y los de aquí Tienen otros problemas La policía es distinta Los médicos son distintos La vida es distinta Entonces No va a funcionar Pero más allá de eso Van a poner A Cristina Saralegui En un canal Que se llama Prende TV ¿Cómo? Sí, vuelve Todos los capítulos De Cristina Ah, los enlatados En el streaming Para competir con Netflix Todos quieren competir Con Netflix Es un fracaso Ya lo hizo Televisa Con Sling Ahora La mamá de Noelia Blin ¿Cómo se llama? Ni sé cómo se llama Con Blin La mamá de Noelia Batacazo final Para sacarla Y la mamá de Yolandita Que se iba a las discos Swinger Con el padrastro Que él le hizo Lo que le hizo A su hijastra Se iba a las discos Swinger De Miami Se alegró Que la dejaron sin trabajo En el que momento A Noelia ¿Tienes alguna prueba? Es el único audio Que existe La única entrevista Donde la mamá de Noelia Justifica Que alguien se quede Sin trabajo Y además En la empresa Donde callaron a Noelia Que fue Lili Estefan En el primer Michu latino Adelante Quiero decir Una cosa Que es bien importante Porque no me gustan Y ustedes lo saben Los gochinches Y yo soy una persona De una sola palabra En algún momento Dije yo O escribí En mi Facebook Cuando digo algo Lo digo de verdad Este Y si dije en algún momento Que me alegraba Que la señora Cristina Saralegui Saliera Del aire Lo estoy diciendo Porque sé Porque lo puedo decir Porque ha sido Una trayectoria De 20 años Que ella ha hecho En una televisión Donde ha hecho Una entrega Que no ha sido pura Y donde ha tenido No solamente Con mi persona A mí me dedico De ser tan importante Porque a mí me dedico Cinco programas De televisión Donde estuvo Haciendo Diciendo Y haciendo cosas Completamente falsas Sin darme La oportunidad De ver Y enseñar Y enfocar A la gente La otra cara De la moneda Hay cosas No es que no se perdonan Es que no se olvidan Porque cuando Tú riegas Los tomates No los puedes Recoger Y me refiero Específicamente Porque de esos Cinco programas Que hizo Uno de los que Más daño Me hizo Por la infamia Que no voy a permitir Cuando estuvo Mi hija presente Aprovecharon A mi mamá Con la edad Que tiene Está Y sigue viviendo Conmigo De hacer Y obligarla A hacer un montón De cosas A una persona Que no entiende Y eso No es que yo No lo perdono Es que yo creo En el orden divino Y Cristina Saralegui Sabe de lo que Estoy hablando Porque ha perseguido Gente Este Artistas Incluso artistas Mexicanos Porque nos hemos Negado a salir En su programa Yo no me alegro Del mal de nadie Cristina No es una mujer Que se ha quedado Sin trabajo Y que no tiene Que comer Porque jamás Me alegraría De una cosa Como esa Estoy hablando De una mujer Que es millonaria Y que hizo Su dinero Hablando De los demás Hablando De los artistas Y hablando Y preparando Falsedades Para conseguir Un rating Y para mi Y con todo Mi honestidad Porque yo Cuando digo algo Lo sostengo Para mi Y eso es Prostitución Artística Donde yo Jamás caeré Bueno Yolandita Monge Hablando de Prostitución Artística Bueno Cuando lleva La disco Swinger Con el padrastro De Noelia Que hizo Lo que hizo Y la abuelita De Noelia Defendió A su nieta No a su hija ¿Sabes que tu propia Madre no te defienda? Bueno Alejandra Gumán Este Pero Que bárbaro Mira la mugre Que empieza a salir Esto pasó Hace años Elisa O sea Estamos hablando De cosas Que nos vamos Enterando De la industria Que industria De porquería Hemos tenido De verdad Es que horrible Ahora Cristina entrevistó A Noelia Con la abuela Fue un programa Espectacular Increíble Y bueno Ahora Que la sacaron Que le hicieron Una cama Cristina Se la hicieron Ahora la vuelven A poner Con todo su programa Espero que le den Una regalía Exacto O que la lleven En vivo Que la lleven En vivo Sí claro Está viva Cristina Tenemos rapidito Las casas De José José Allá en Miami O no A ver Vamos a ponerles Imágenes Que esos acaban De llegar Acaban de llegar Fresquita Que puede haber Este es el departamento De Kevin Kane De Sara Salazar Este Es donde El nombre es Sara Salazar La mamá de Sarita Pero este es en donde Los famosos Nos han dicho Que la encontraban Sí En esos tres años Donde Sara estuvo Separada de José José Ya al final Que la encontraban Desalineada Y desorientada También Desorientada Y vivía el gordo Mucha gente Vivió aunque viste Claro Y esto A que cabe señalar Que ahorita Lo que acaba de decir José Joel Que supuestamente Sarita estaba planificando Divorciar a los papás Para ella ser La única heredera Correcto Porque había otra mansión No hay relación Con la hermana Mira Elisa Esta mansión Esta mansión De Cocoplón De José José Es impresionante Esta se la hicieron Comprar Perdieron un montón De plata Es para la que pidió Dinero al público Para pagarla Claro Esto fue Que la perdieron El dinero De eso No sé dónde quedó Hay que ver Si la venta De esta casa Fue un dinero Y solo queda Una casa de homestead De Sarita Que no tiene mucho valor Pero es una casa De tres o cuatro habitaciones Pero miren No se confundan Comadres La herencia Lo más fuerte De José José Para mí No son las propiedades Son las regalías Aunque José José No era compositor Creo que hizo algunos temas Hay regalías Por intérprete Exactamente Ahí está la situación Entonces Ante estos papeles Que tiene ahora Como heredera universal Y tomando en cuenta Que aunque el abogado De Sarita Nos trató de confundir Y mostró ese papel Que no tiene validez Porque es como en México Utilizaríamos un papel Para pleitos Y cobranzas Que es nada más Mientras la persona viva Elisa te veo Una estrella Que tenemos muchas exclusivas Buen fin de semana Para todos El lunes Tenemos una bomba mundial ¿La vamos a pasar? Sí ¡Vamos! ¡Cómeros besos! ¡Bye! ¡Suscríbete!